vamos lo que tiene que no puedo no me pueden alcanzar va a tener que tras la madre que lo pagó el dios y la madre que lo pagó no y muy buenas a todos qué tal cómo estáis bien bienvenidos de nuevo a que viene de nuevo a destruir y no ser y continuamos una trasera de contra nuestra aventura casi casi donde estábamos el otro día vale voy a contar cosillas por ejemplo ya de momento si podemos a huelajas en un ser del server ya veis por ejemplo los dos vuelven que dejamos el otro día creando ya son adultos ya están aquí los aparcados y todos esto es una fiesta porque como se pongan en trago que pegar hostias el día que te aparcar esto va a ser brutal de hecho sabéis lo que voy a hacer muchos de estos vuelven voy a dejar en pasivo vale o sea vamos a confiar que nada lo reviente porque si no esto va a ser una fiesta vale o sea no no neutral no tiene que ponerlo en pasivo huir no pasivo pasivo así nos aseguramos que por ejemplo que no se mueva no se van pitando y se vaya a dejar todo esto vale porque ya lo digo yo es brutal como esto se mueva la cantidad de bichos que hay aquí vale pues bueno por lo menos ya tenemos todo vuelven la verdad que empezar a criar siempre es bueno porque ya empezamos a recuperar un poquito y nos los indóminos aún no son adultos cuando entrado antes eran a 95 están a 98 el efecto todavía seguro a lo largo del episodio ya terminarán no son indóminos buenos hoy recordad que el padre era un 500 y pico así que hay uno y que es bueno pero lo demás no son buenos por cierto tengo que reparar esta puerta está separada de aquí reparar unas cuantas que estaban mal pero la verdad que se me ha olvidado vale hoy vamos a cuando aparte tenemos aquí el espino en nuestro vídeo de la montura de espino tío se me olvidó hacer la montura de espino vamos a hacer la montura del espino que se me olvidó que antes antes mientras antes de empezar a grabar de hecho estaba pensando que tengo que hacer la montura de espino tengo que hacer la montura de espino al final se me ha olvidado tío para hacer la montura de espino siempre se me olvida y vamos a dejar colocado y demás hoy debería de probarlo debería salir a probar el espino de hecho deberíamos salir de forma poderosísima a probar el espino ahora lo estoy pensando porque la verdad es que el episodio de hoy no nos dio tiempo a salir con el espino no teniendo tiempo a ver cómo era este ni siquiera testearlo un poquillo y la verdad es que es brutal por cierto este espino se puede mutar se podrá cambiar y no como los otros no se pueden evolucionar verdad yo juré que sí creo que sí creo que se pueden evolucionar lo que no estoy seguro lo que pasa que antes de eso vamos a vamos a probarlo voy a salir a probarlo vamos a salir a probarlo vamos a salir a probarlo y vamos a salir a probarlo pero vamos a salir a probarlo voy a llevar un guardaespaldas aunque no me hace mucha gracia un guardaespaldas que se está obvio le daré otro día por si acaso encontramos algo y podemos domesticarlo y demás pues bueno pues ahí ya testamos un poquillo a ver este espino tampoco es muy grande cuánto tiene este espino este espino que hacía botón derecho hace este rugido con el botón derecho hace rugido este sordo que no hace nada creo que esto en teoría es un aliento vale por la acción nacional de colegio nada así normalmente tenemos el mordisco es que sabe lo que pasa que en principio esto es un aliento como el del rex sabéis y yo creo que esto está bugeado vale y de hecho está buf tío está buf no de hecho está buf nada pues no voy a salir con el espino está buf tío esto tendría que hacer aliento de fuego vale este es el ataque que él me hacía a mí y hacia nada se quedaba así como en plan ahí parado no yo creo que ese es el rollo que tiene el problema que tiene espino como escala esto vamos a descalar 50.000 puntos por as nada caramos un poquito también más te caramos un poquito este no va a pegar mucho esto no vamos a pararnos aquí porque esto no va a ser muy allá vale no voy a perder tiempo con él o sea ayer fue un poco lo domesticamos porque era lo que encontramos no pero que realmente tampoco estamos viendo que tampoco es a la leche este tiene el bus del sonido este no suena estamos a aparcarlo en este lado por si acaso algo ataca por este lado porque este rex aquí este este sí que está guay este rex es poder este rex es poderoso este sí que está bastante bien esto tiene tres millonazos de vida en época broma brutal vale lo que sí que me hace falta ahí creo que es vamos a ver lo que tenemos fuera no me acerca un momento con el dragón vamos a mirar lo que tenemos fuera en la puerta porque esto ya sabéis que esto es jauja que hoy que me conecto aquí pues bueno aquí tenemos indóminos tenemos rexes tenemos de todo aquí hay de todo tío giganotos bueno hoy se han portado hoy se ha portado esto relativamente bien no está muy allá indóminos por un tubo giganotos de esto de fuego por un tubo oye pues no está mal tampoco vamos a agarrarnos este que fácil hemos empezado el cañado de todos estos de aquí si no lo podemos cargar medianamente bien no cargamos por lo hago en tope de asintomino 23 mil brutal debería de probar en verdad si podemos probar la cría de indóminos sabes porque el otro día sacamos las crías esas y esas crías tienen que estar bastante bien tenemos una cría un sistema de cría sana nuevo con indóminos nuevo me acuerdo que el otro día creamos uno la verdad que no está mal no hace falta un bicho que te que más tío esto lo que está pegando esto es muy poquito tío 53 mil no está mal pero obviamente sabemos que podemos pegar muchísimo más vamos a quitarnos este este por ejemplo es un 580 tiene 79 puntos en el año 97 en vida indóminos es bueno y este indóminos es bueno folleto con él que siendo menos es bueno y 53 mil un tiene 90 y pico puntos en vida podemos sacar un mega indóminos ahí todo poderoso o no lo voy a matar lo voy a dejar ahí obviamente ya me ha liado le pego una paliza pero bueno este rex de aquí lo vamos a quitar también aquí se ha quedado pilladísimo mientras no me toca a mí no pasa nada vamos a intentar a ver si le puedo y bueno se está llevando todo el aliento perfecto lo que pasa es que este dragón con el aliento no pega muchísimo no es tan roto como el de la otra serie que tenemos el aliento y reventamos todo de un golpe aquí la verdad que le cuesta bastante más a este a este dragón pero bueno igualmente está es uno de los bichos más rotos que tenemos y la verdad que no está nada mal de todas maneras vamos a ver qué podemos domesticar hoy me gustaría comprobar que podemos encontrar porque la verdad que muchísimas bueno quizá ha salido otro tío ya ha fijaos y limpia o esto y ha salido otro sal no ha tiempo a terminar con uno y ya está saliendo otro es brutal como me diría no nos sumó en mi dinero perfecto es una de las cosas buenas del muro no que él no salga los dinos haya defenderte simplemente con un bicho que hay un mordisco se descoloca todo el brutal vamos vamos venga el otro y tirarnos ahí yo flipo tío con el spam de aquí no te da tiempo a cargarte uno ya está saliendo otros al agüita con el tamaño y por cierto todo lo que es de curiosidad vamos a mirar un momento el huevo es de y tirarnos el truquito y vamos que al yuti el yuti este le da igual todo es un pasota jaja eso es un paso este paso de todo vale a ver voy a intentarlo vale vamos a ver a ver mi objetivo sería el objetivo grandioso poderoso del día sería conseguir el famoso giganoto no el prime tío sería brutal conseguir uno pero necesito hacer paz para eso no sé si lo puedo conseguir una idea no sé si podemos tenerlo el web en el web en de veneno lo que pasa cuando vendiendo es puramente un bicho para domesticar vale no nos sirve para combatir y eso es un problema aquí tenemos un buen bueno que tenía 133 en daño dentro de lo bueno que hemos creado que sea la leche pero si vamos a pillar uno de estos no sabía de este vamos a ver si lo podemos pasar a alguien de veneno vale yo creo que no yo creo que no tenemos sangre suficiente eran 1500 andes la mutación a ver y seleccionamos ice frost lightning poison poison este era seleccionó esto tenemos por hacer lo tío ojo ojo del caña señor muy bien vale mes ok pues motivado vale pues ahora sí ahora sí entonces lo que voy a hacer vamos a pasar este a veneno sabéis por qué porque por lo menos ya con esto tío le he dicho por ejemplo como giganoto podemos dormirlo bien porque le metió un veneno con el aliento o sea con el rayaco sabéis que cuando el deber no tiene rayo e como lo diré e no le mete prácticamente daño este es uno de los padres tío vale ahora cogemos esto el token que nos va a dar yo quiero pasar uno de los impritaos a me equivocado he pasado uno de los padres tío bueno pues me equivocan porque yo quería pasar uno de este yo quería pasar este este de aquí este de aquí que yo quería pasar este tiene imprim veis está en 30 por cien pero bueno lo que hay bueno es igual tampoco pierdo el imprim para eso así que tampoco pasa nada pero mi objetivo era pasar el otro no pasar este es una de acción me equivocado tío que feo de bueno pasa nada a ver tampoco me importa mucho porque es un animal para domesticar y realmente se pierde no se estropea por así decirlo ahí lo tenemos tras cambiado a bueno veneno quito 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 donde va donde va zumbado ya empieza a dar problema que el novio toca y realmente no es un web de veneno venga es un web normal solamente que el tío alto que hacer la montura para uno claro al hacer la montura de nuevo tío no se le cambiaba la montura pero la perdió a ver no lo sé we ven de vuelven tenemos solamente está bueno no todo era era básica la que tenía tampoco pasa nada y lo voy a cambiar a este vale vamos a cambiar también la skin a esto no quiero que sea la skin normal porque se ve un poco a veces aquí no me gusta mucho vale de lo soy sincero la vez la skin esa de eso que sale si todo cambiado eso me parece un poco o fea así que se la vamos a cambiar vamos a ponerle tras kim no está aquí vale así es que todo lo cuadradito tiene gracia un momento a no hace falta montura pero yo se la pongo igualmente le voy a poner costumbre a estamos así por lo menos un web normal y este mal vale vamos a probar a ver cuánto motor por meter este coleguita a ver a pensar que éste no está imprentado tío es un fin mío por mi parte pero bueno empezamos a meter torpor y hemos dormido el primero muy bien pues como duerme esto es un auténtico crack colega guau qué pasa si esto que es porque más porque más hecho esto esto así es un poni vale vale es un poni 4 que vemos metemos cuánto vale como el dardo más o menos no aproximadamente hola vaya hostia para el sopapo me ha soltado vale este que le vean lo cortado recordadme a ver vamos a retirar hombre este por ejemplo cometí un fail es que debería haberlo mutado después no pero bueno la verdad es que son las cosas que hago no pienso muchas veces como siempre tenemos un poquito torpor vale ok esto nos conviene levearlo esto nos va a convenir llevarlo con pociones vale pero si lo le ve así vamos a pasarlo mal necesitamos pociones sí o sí vamos a leer con pociones he gastado 1500 sangre la verdad es que la sangre me da igual porque realmente la sangre luego realmente se van farmeando por sí solas literalmente no tengo que tener pociones aquí es de leveo vamos a ver que yo 400 objetos o sea si no tengo pociones de leveo algo más me voy a poner una lista por cierto opciones de leveo poción 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 de leveo no hay ninguna tío número crío vale pociones de leveo vale que tengo estas tengo estas me llevo estas total así tenemos más aquí 135 sangre están bien vale larga ya está por esto vale vale lo que hacer el grinder de una vez por todas para romper todas las armaduras que tengo ahí aprovecharlo pero bueno esto tiene muchísima vida o sea esto es esto va directamente todo el año me subo en él empezamos a meter aquí es periódico tiene experiencia a saquísimo listo porque esto como sea como ya sea la salida de vea quien tiene que matar bichos normales vale yo llego 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 así pero no te muevas no se movió es demasiado bueno va a ser verdad vale fijaos y fijaos que lo estamos durmiendo o sea en plan súper bien o sea no estamos haciendo nada no le hacemos nada de daño que es la clave para el giganoto vale la vez que sean otro día lo pasé súper mal con la obis porque la vispera es la que mete muchísimo torpor pero con la que la obis machaca que flipas al que por ejemplo este fíjate mirad de gama 700 y la mente no le hemos bajado a la vida y fija lo que tenemos un autor pues no está nada mal es casi como pegarle con dardos está muy bien lo que yo no sé si podré meterle más de un más de un torpor vale a comprobar a ver o saca la escopeta o saca la escopeta también brutal vale la podemos también meterme con la copeta vale vale ahí le manda muy bien hoy me gusta oye por ser radio de éste se controla bastante bien pues el radio de éste se controla bastante bien vamos que nos llevamos hoy el indóminos por fin tío unas ganas teniendo menos este brutal esto es la leche porque si yo buscando este momento muchísimo tiempo no es el perfecto no es el 600 que nos llevamos el otro día aquí hay un toque de rayito un toque y ya tenemos ya notó a seis millones de torpor y decode dio fue a la sesta si esta mañana es que veréis en el tema del giganoto tío es con este rollo o sea no hay más no sé si lo promete más de dos debuts no solamente uno le metemos un solo debuts que sube de 100k en 100k tal cual está huyendo de mi giganoto está huyendo tío de mí en serio mira 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 esto huye 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 ahí está el mordisco que le he pegado cuidao él lo ha ido también y a 11.000 que me ha pegado el mordisquito vamos dale dale le da le da perfecto esto es lo que yo quería comprobar le puedo meter dos debuts vale perfecto pueden ir dos debuts con lo cual le metemos el doble de torpor vale perfecto muy bien voy a meter otro aquí huy la hemos dado muy bien perfecto le hemos dado el torpor de nuevo cargamos la escopeta lo bueno de esto es que si le voy a meter dos debuts pues subimos el doble vale ahí estamos muy bien cargamos la de esto vale lo he hecho el orejito que te llevas yo también me llevo un mordiscazo le voy a aprovechar vamos a curarlo para que no se me olviden mío realmente bueno fijaos la diferencia de cómo va de vida y cómo va de torpor o sea la diferencia de usar lobis a usar el web en este que está hecho para tratar para cambiar sabe fijaos que diferencia no me tiene nada de daño tío este el problema también que tenemos es con este vuelven es que si no se engancha un dragón diréis bueno pues está rotísimo no vale la cosa es que dio como se engancha un dragón nos revienta sabe lo que quiere decir porque esto esto no pega o sea no nos podemos defender con él de nada literal o sea no van a ver no va a pegar una paliza o no se cancha un dragón que es que lo de este minuto dragón ese que tenemos ahí por cierto mira qué guapo el arcoíris en barrio vale como vamos ahí tenemos otro dragón a ver que el will el o sea yo estoy bien porque mitifica muchísimo este de este este giganoto este giganoto tampoco que vaya a ser la leche pero bueno le hemos metido torpor de nuevo bueno me he metido el torpor al pobre espino que estaba ahí dormido y ahí vamos y si hubiese más si esta zona estuviese más tranquilas me sacaba de la obis y ya lo terminaba oigo la obis con el torpor que tiene de ventaja ya con esto tenemos suficiente por cierto vamos a dormir a este de aquí ya que estamos aquí ya estaba casi dormido vamos a meter el rayaco mira mira ahí lo llevas brutal este también venga va a los dos eh me duermo a los dos a ver me merece le falta nada el rayaco le he dado que bueno funciona muy bien el rayo ya está dormido indominus eh vamos a con este ahí le mete otro rayaco es que hay que pensar una cosa son 42 millonazo de torpor aguita con el temario poca broma con este giganoto vale me voy a quedar aquí quieto vamos a esperar un poquito ahí le mete también este que dos torpor metió ahora mismo vale se le va a ir el otro le he metido los dos veis que con los dos torpor tuve mucho más deprisa vale quito la escopeta mordisco la escopeta le metemos de la escopeta también fijaos con los dos torpor mira 14 millones muy bien son dos fuentes de torpor o sea los animales meten una y la escopeta mete otra vale no está mal este va por 14 millones por 17 18 millones 18 más esto se va a poner sobre 20 20 algo yo creo que voy a aprovechar vamos a sacarme la obis ahora mismo no hay nada aquí peligroso realmente para la obis yo creo que me puedo permitir pegarle un cascazo bueno y pegarle un busteo de torpor interesante a este tío yo creo que sí que podemos permitiéndolo vamos yo creo que sí como a éste están 20 millones ahora mismo en la mitad yo creo que con la obis con dos ataques le sacamos le sacamos lo que necesito me voy a jugar me voy a jugar bueno acaba de hacer el troll este le digo el cascazo ya que tenemos por fin el giganoto ya que me quedo por fin con el giganoto pero en que tampoco que sea la leche pero me gustó un montón este giganoto me gustó cuando lo probó cuando probé el otro y supongo que éste va a ser mejor vale le hemos metido por de nuevo vamos en 20 millones con 6 para aquí esperemos que esto no se líe más de la cuenta esperemos que me respeten a mi bicho sacamos la obis bueno espérate se ha ido se ha ido aquí a otro tomar viento y no bueno se ha ido a otro ya vamos y aquí un dragón aquí un dragón que no me gusta bueno bueno hay un dragón hay un dragón hay un dragón que se va a complicar no 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 quiero comentar que el dragón se ha metido en el dragón tío no no fastidies no fastidies no dios el dragón allí aquí de todo en alguien a tangana aquí tened cuidado sobre todo porque el pollo ese me pega a mí el pollo ese me pega a mí yo estoy metiendo todo por aquí a saco me da igual o sea realmente pegar no pego nada pero el golpe que tengo es una basura tengo un nivelito más se lo voy a meter aquí en daño vale ahí estamos vamos le sigo metiendo otro por 22 millones vale me la juego vamos a jugándola tío me voy para acá me la voy a jugar me la voy a jugar me voy a jugar y a lo mejor saco oscardao pero me voy a jugar a ver sacamos la obis saco la hombre macho nos subimos aquí tampoco es una obis que esté súper prepara para con sus tomadas porque este usa mayor has visto monedas bueno no sé lo que es pero da mal rollo y luego por aquí no puedo subir así por ahí sí por aquí se puede subir ok vamos para allá vamos obis no fallece vale me he descargado me lo cargó me lo cargó me lo cargó perfecto vamos vamos muy bien como va este ha llevado cascazo que le he pegado chaval vamos otro cascazo que se ha llevado el giganoto tío vaya hostia se ha llevado vale 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 pega poquísimo a través de la poquísimo a través de la poquísimo a través de una mira es uno es uno fantasma de estos que guapo y guapo como es cuál es éste espectro de rex hubo que pasada que quiero éste o dios como pega lo domino lo voy a dormir que dices mi vida está muy bien yo voy a pegar otro cascazo y le vas otro más hoy en mi hija y que al final me calentaba en este el espectro de rex este por cierto no voy a subirle aquí ni 24 niveles de meter en daño ahí estamos ver a ver a ver machaca 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 me saca el espectro de rex este verás tú como no va a salir es tú cuidado 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 me curo me curo me curo me perdió mi vida y se me ha noto en ese baron este vale 600 mil de hostia ahí está esta esta gira esta gira bueno pero te crees que se está en una zona en mi vida este me llega para poder tirar un odio de tirano no yo tiran un odio 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 le ha metido cascazo en la metió que está aquí no de judíse en esta también no judíse pero también no judíse la vida le ha metido estado visto no está muy preparada esto el giro volando tío no 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 me lo puedo comer como el odio otro otro nada en la casa no ya está la molía adiós que se va y lo para para tengo como normal vamos madre mía que descontrol tío me saca de quicio esto ya sé que no responde a mis comandos mi vino ya lo sé ya elemental a espera 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 me va a cascar me ha ralentizado me ha ralentizado me la está troleando vamos a ver voy a intentar curar este por si acaso lo que está a evitar los que tiran un estado y aquí está estando yo dice aquí está lo que dice pero de 500.000 a más en que éste no pega tanto para ello por si acaso le pego a la is éste para estar aumentando estar aumentando la is vamos lo que tiene lo que tiene que no puedo y no me pueden alcanzar va a tener detrás la madre que lo parió el youtube la madre que lo parió no no subas no sub thought you'd be trading shutton por un suburb por ahí no puede ser vamos va no se me sabe ya de estudio es cuando me engancha así hoy un titio me manda hablamos a tropia ahora dime que no puedo subirr yo por ahí porquegotaba soliuente vamos a ver a si biraz Verás tú cómo me la lías, verás tú cómo me la lías Bueno, menos mal, menos mal, menos mal, vale, vale, ya está ¿Dónde está mi giganoto, tío? Ahí está, este se ha dormido Ese dano que he visto antes se ha dormido ¿Pero mi giga? No, ¿dónde está mi giga? No fastidie, ya lo he perdido No puede ser No es justo, no sería nada justo, ¿eh? No sería nada No va a ser justo, esto, la vida no es justa Yo sé que esto no va a ser justo, pero me lo voy a comer con papas, ¿eh? Me lo voy a comer con papas, el giga Y todo lo que sea, porque vamos, esto es brutal Aquí tengo el otro dormido Tengo bicho dormido por todo el mapa Pero no tengo el mío ¿Dónde está mi giga? Ah, no ¿Dónde está mi giga, tío? ¿Me he perdido? No puede ser No sería una mierda justo, ¿eh? No, 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 no 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 Pues sí Creo que lo he perdido, tío Creo que lo he perdido Lo he perdido Vale, tengo medio mapa por ahí Medio Aquí está El giga Vale, está ahí Voy para allá Ya metí un cascazo ¡Oh, me ha trullado! Ha salido lindo cuando me ha visto ¡Qué trull! Cuidado, 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 cuidado No puedo motivar muchísimo Al final creo que me va a compensar Yo pego un cabezazo Así Despacito, como el que no quiere la cosa A base de 43.000, 43.000 lo duermo, ¿eh? ¿Hola? Vamos, te voy a pasar contigo, ¿eh? Este va a trobar el torpor Te meto otro, mira, ves Vamos a los dos aquí en plan de colegueo Te meto este también Vas con doble torpor Muy bien Otro cascacito más Lo voy a tener cuidado Que no me pase lo de la otra B, ¿vale? Que la lié La verdad es que si te hubiese más paciencia Con el otro Lo duermo perfect, ¿sabes? Pero bueno La verdad es que me gusta complicarme la vida Por lo que veo Porque mira que con el otro Lo podría haber dormido perfect Fíjate que le sigue incluso usando el El otro al principio Estoy a un toque O sea, ahora mismo está en modo muerte Si yo me equivoco Y le pego un zambombazo con sprint, ¿vale? Así que hay que tener cuidadito con lo que hacemos Va a empezar a huir Va a hacer pie Le he metido el cascazo Para asegurarme que tenga torpor Mientras de pie Si se mete el agua sería perfecto Porque nos viene muchísimo mejor Está siendo muchísimo más cómodo Fijaos, fijaos La obis en el agua Es el fallo que me tiré otro día ¿Visteis el sprint? Pues este es Cuidado con estos sprint Con la obis que las carga el diablo Y me puedo cargar el gira Con facilidad absoluta Vale, a nadar A nadar otra vez Se le quita, se le quita Se le quita Perfecto Vale, ya está casi, ¿eh? Vale, que el giganote ya está casi Vámonos Que nos llevamos el giganote por fin Cuidado, cuidado Con los sprint Que los carga el diablo Que ya lo vimos el otro día Como se me escape Le meto una hostia de 300.000 Pero fácil, ¿eh? La estoy súper agojona ahora mismo Mira la barra de la obis Casi le meto una hostia Cascazo que va Se ha matado Ah, un Kairoku Uf, qué susto Vamos Vamos Va a salir de nuevo Cascazo Vale, cae, ¿eh? Ya va a caer el giganote Cuidado que el giganote se duerme Y se va a dormir bajo agua No serás No, no, no seas así, hombre Bajo agua no es necesario Vale, último cascazo Yo creo que con este cae Yo creo que con este cae Y se va a dormir en el agua Este se va a dormir en el agua Se va a dormir en el agua Porque es un troll Que flipas ¿Verdad? Sí, se va a dormir en el agua No tengo velocidad Acá, cascacillo Y ahora sí que se duerme Y ganó otro dormido en el agua, tíos Vamos Y se durmió en el agua Qué troll hay que ser, tío El giganote más troll del mundo Pero bueno, no hemos dormido Fijaos que me ha sobrado 106 cas de vida O sea, nada ¿Vale? Me ha sobrado nada, literalmente Es brutal Lo que hemos liado con el gigan Brutal ¿Cuántas comidas me hacen falta? 12 solamente ¿Vale? Tiene la comida bajada Por lo cual en principio comerá bien Ahora la cosa es Eh... ¿Aquí no he gastado oxígeno? Uy, no estoy gastando oxígeno Qué guay Ahora sí he gastado oxígeno Así bajo de la obis, ¿verdad? ¿Y la obis? ¿Y la obis? ¿Dónde está la obis? Le meto la comidita que quiere ¿Y mi obis, tío? ¿Dónde está mi obis? Cuidado que hay un yuti ahí en el agua Nadando, ¿vale? Como el que no quiere la cosa Yo vine sin montura de giga, ¿eh? Yo no tengo forma de volver Vamos otra vez más Vamos a domesticar el giga, tío ¡Sí, señor! ¡Uh! ¿Pero y la obis? Vale, estoy preocupado ¿Y mi obis? ¿Se ha caído al fondo? Vamos a dejar el giga aquí un momento No ¿Dónde está la obis, tíos? Me ha muerto, ¿no? A ver No Me ha tomado el giga en otro lugar Me ha tomado el weaver Vale Pero... ¡Ostras! Y la obis colega No puede ser que la haya perdido así, ¿no? Sería muy triste Haber perdido mi obis así ¡Buah! Y tengo el giga ahí parado Por cierto, giga 861 Le falta 30 nivelazos ¿Cómo ha salido? Ha salido muy bueno el giga Fijaos En daño 140 puntazos, ¿eh? Es brutal Vale, pues No sé lo que ha pasado con la obis No lo sé Pero seguramente luego cuando vea el vídeo Le diré, mira lo que ha pasado con la obis Simplemente me ha bajado Pero ha desaparecido No lo entiendo ¡Oh, Dios! ¿Cómo puede ser que no esté aquí? ¿Está ahí abajo? ¿Eso es un loot o qué? ¿Eso que viene ahí abajo qué es? Mi obis Vale, está aquí Está aquí, está aquí, está aquí ¿Qué hace ahí la obis, tío? Ahí abajo, enganchada Está hundido, parece ¡Ah, se ha bugueado! Vale, se ha bugueado, ¿vale? Se ha bugueado, se ha bugueado la obis Ah, vale, ya está, ya está, ya está ¡Oh, Dios! ¡Qué susto me habías dado! Pensaba que te habías muerto ¡Oh, está súper bugueado! Está muy bugueado Mira, mira, mira Se va hacia una parte neutral aquí del mapa A ver si la controlo Ah, si la controlo yo, la salvo Vale, perfecto, ya está ¡Uf! Pensaba que lo había perdido, ¿eh? Vámonos para allá Aquí está Vamos ¡Uf! Pensaba que se había liado hasta el infinito Y que no había forma ya de librarnos de esto, ¿vale? Ahora la cosa es ¿Cómo puedo yo salvarme de esta zona de aquí? A ver Por aquí no puedo subir con el giga Y por aquí tampoco con la obis, ¿verdad? Oye, la obis se ha subido Si no sube la obis, sube el giga Ya está Ya te lo digo yo Ahí estamos Perfecto ¿Ha subido? No ha subido Espérate que se lia Espérate que se lia Con lo peado Espérate que se lia No, está pegando ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No, no, no No, 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 no Espérate que no tengo para curarlo, ¿eh? Ah, sí, sí Bueno, tengo para curarlo Le meto la poción dentro y se la chuto Pero vamos Vamos, vamos ¿Por qué no pega el giga? Defínete 110.000 ¿Quién ha pegado 110.000? ¿Vale, serio? Vale, vale, ya está Ya está, ya ha caído Venga, vente para acá Sube, sube, sube ¿Puedes subir el giga? ¡No! ¡Tú no! ¿Por qué vienes tú ahora? ¿Tú por qué? ¿Quién te ha invitado? Oh, Dios Se ha liado Se ha liado hasta el infinito Se ha caído hasta el infinito Más allá A ver mi giga Mi giga está aquí Vale, vale Ahora el problema de este Es que va a pegarle al giga Y se va a liar Yo no quiero el dragón este Yo no lo quiero domesticar Eh, voy a curar el lobby Por si acaso No puedo bajarme Porque me va a matar Vale, ya está Ya está, ya está Ya está Vale Eh, ¿puedo? ¿Puedo? Podré, vale Me lo matan, eh Voy a meter inyectos No sé si funciona el inyecto Pero bueno Igualmente voy a meter daño Verás tú 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 No Me lo mataré en giga Me lo van a matar en giga Me lo van a matar en giga Se lo cargan, eh Que se lo cargan mi giga, tío Que se cargan mi giga No puede ser Vale Vamos a usar la técnica Se llama Guardar un río Que se lo cargan, eh Que se lo cargan Segurísimo Vamos Vamos ¿Y qué está sonando Que viene para acá? No lo sé Pero yo me subo Vale Vale, ya está encima Lo veis Uf, el pony este Que susto me ha dado Vale Eso está Vale Por aquí estamos ¿Dónde dejé yo mi weven? Lo dejé por aquí Vale Vamos a subir por aquí ¿Está mi weven todavía? Está mi weven todavía Perfecto No ha pasado nada Uf Complicado Vale Voy a dejar aquí la obis Le quito el follow Me subo en el giga Pillamos esto Pillamos obis Y subimos Oh, no, no Sí, sí La llevo, la llevo Oh, sí, tío Qué guapo Uf Hemos salvado el día Hemos salvado el día De una forma brutal Esto pintaba súper mal ¿Sabes? Cuando vi que la obis se perdió Dije ya está Le hemos liado hasta el infinito Y más allá Y al final le hemos salvado Tío Muy buena Además ha sido una fiesta Al que no hayamos podido Digamos Burrar el giga Con el de estos Si no estamos subidos La verdad es que Debería haberme llevado la montura Dicho sea de paso Pero bueno Giganoto Vamos Listo Por fin conseguimos el objetivo del giganoto Tío Por fin Nos ha costado la misma vida Pero bueno La verdad es que está conseguido Es brutal Vamos a ver Tengo que traerle comida a los insectos Se van a morir de hambre Debería hacerlo De hecho A ver Vamos a ver esto Esto ¿Cómo están de vida? A tope A tope A tope A tope No a este le falta Me falta un insecto Creo Me falta uno Ya está curado a tope Vale Le metemos aquí Tengo que traer comida Igualmente Para que esta gente O coma bien O sea Le falta Le falta papel Vale Vamos a ponerle Monturita en nuestro giga Vamos a salir a probarlo Nuestro giguita Si señor Oye Se ha curado Se cura Ahora se cura No sé bien por qué Ahora se ha curado entero Vale Este tío de momento Tiene 3 millones Vamos a comprobarlo Antes de hacer nada Bueno lo primero Podemos usar armas Estar subiendo en él Con lo cual mola Vamos a intentar salir por aquí Le he llamado demasiado la atención Este no se va a cerrar solo ¿Verdad? No Estoy muy lejos Es que realmente Los bichos estos No son como los oficiales Y cerrar las puertas de de lejos Es una Una pasada Vale Vamos a probarlo Mira Aquí estamos 2 chalicoteros 49.000 de hostia Este es mi colega Este es mi colega Él y yo nos entendemos Vale Perfecto Ahí vamos Hay que nos vamos Venga vamos Este es el que yo esperaba Porque esto sí Esto sí Esto sí Así sí Así sí Empezamos a soltar Sopapos aquí como campeones Vale 50.000 de hostia No está mal ¿Vale? Obviamente comparado con otros bichos Podría ir el code Ya lo sé Lo sé Pero maldita sea 50.000 de hostia Si es verdad que es terrestre Si es verdad que hay que ir a pata Y todas esas cosas a los sitios Pero hombre 50.000 es 50.000 Lo que pega el dragón Es verdad que el dragón tiene la movilidad Pero pensad que no está leve a tope Y luego no está evolucionado Esto se puede evolucionar a otro tipo Supongo ¿No? Tiene que haber distintos tipos A los prime sí De verdad que los prime parece que tiene resistencia Parece que le he pegado muchísimo menos a un prime ¿No? No parece no Le he pegado muchísimo menos a un prime A ver Le vamos a meter aquí daño a este asaco El estado me tiene aquí dañazo Vamos Vamos Fijaos Todos los niveles van a daño Esto va a ser Esto va a ser el festival del humor Empezamos a pegarle 61.000 ¿Eh? Pegamos 61.000 Muy bien Vamos Vamos Tío ¿Cuánto le queda al duty? El duty 600.000 Aguanta muy bien el duty De todas maneras El de rayos aguanta un pelín menos El T-Rex S de rayos Se lleva a la hostia de 61.000 Ahí estamos El T-Rex ya ha caído Y el duty también Brutal Nah Está bien Tío O sea Realmente Para un giga Pensad que está sin evolucionar Pensad que Le pegamos de 61.000 No está nada mal ¿Sabes? Obviamente Los bichos grandes de un mod Pegan de 300 400.000 Y le digo De por tuya una basura Sí Comparado con eso Sí Pero realmente no está mal O sea Para nosotros es una evolución De un animal terrestre así fuerte Tenemos también el Megapithecus Pero no era lo mismo No he pegado igual Vale Le estamos pegando a los dos Le pegamos a los dos Muy bien Bueno Aparte Lo único bueno que le puedo decir De la base Que tiene nuestra base Bueno Es que Fijaos los Los Indominus Este Indominus Se sale ahora mismo Por la cara Delante nuestra Tal cual Esto es brutal Vamos Vamos Lo bueno es que le veamos Los dinos Sin tener que salir Prácticamente nuestra base Te quedas aquí parado Y directamente Vas cazando dinos Sin parar Una y otra vez Una y otra vez Hasta el infinito Y más allá Por lo cual Directamente No paras Mira Toma Toma Y otra vez más Muy bien Este tío es un crack Y aparte mete un desangrado Que la verdad es que está muy bien Vale Le vamos a meter aquí cañita Más Yo creo que este prácticamente Va a ser el cap De este Lo que pasa es que no sé Como será la evolución Ahora el tomaré Vamos a probarlo A ver A tomaré Vamos a probar La evolución No sé si me compensa evolucionarlo O me compensa primero Hacerlo criar Y sacar el imprint Porque este pega 66.000 Con el imprint Sería aproximadamente Esto pegaría unos 80.000 Más o menos Imprintado Y yo creo que A los 80 Creo que llega Bueno este totalmente Le había dado daño Yo creo que esto Llega a los 80k Luego lo mejor que tiene Es que es muy ágil Tío Y no tenemos el problema Del giganoto Que tiene el problema De estamina Este vamos a saco No hay problema Los animales pequeños Medianos Los cazamos rápido Eso es una cosa guay ¿Sabes? Para poder farmear Y tal Sangres Está muy bien Míralo Llevamos Vamos Oye este Pegaso ¿Cuánto vida tiene? 1.200 Elemental Pegaso 2.200 Agüita con el Pegaso Vamos, tiene más que el Rex Parece una doctoría Pero este Pegaso Tiene más que el Rex Mira, ¿habéis visto Cómo expone a este Rex? Es brutal en este mapa Este mapa te encuentran Los dinos volando ¿Sabes? O sea, este mapa En este, con este mod Es el azul y es alucinante Vamos Vale, tenemos un hebrito más Y yo creo que este va a ser Más o menos el Cap Este no va a subir muchísimo Más de lo que ya tiene Yo creo que este es Lo máximo Que nos puede llegar a dar Este Rex 66.000 de hostia No está mal Elemental Corrupted Fire Rex No también hable Elemental Kang 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 A incluir entremente Alfa Dinos Vale, súper doméstica Pero pone que no está ameable El mod pone que no está ameable No sé si es verdad 1.300.000 lo hemos bajado Bastante rápido No está mal Podría ser mucho peor Y oye Hemos conseguido bajarlo Y tenemos una Mantis Que seguramente nos va a dar La experiencia que me hace falta Para subir de nivel Vamos Vamos Mantis Esta estaba tocadísima ya Vamos Yo creo que si esto lo evolucionamos Molaría un montón Oye, seguramente La evolución La podemos criar luego ¿No? Pues no lo sé Yo supongo que sí De todas maneras Vamos a probar De todas maneras Voy a ir subiendo Pues yo creo que Ya estamos cerca del máximo ¿No? Que nos puede dar Este Giganoto Vamos Vamos He dicho T-Rex Porque he visto el T-Rex ahí Vale Muy bien ha caído Este T-Rex cae también La buena por ejemplo La ventaja que tengo Es que por ejemplo Ya vamos tranquilo de Yutis Que en este mapa Hay una auténtica barbaridad De Yutis Mira Tres nivelazos Tres nivelazos que me ha dado Ojo Ojo que tengo tres niveles No va a escalar Ya esto no va a escalar muchísimo más ¿Vale? Estamos muy cerca del tope Pero oye Tres nivelazos más 67 67 y medio No está mal ¿Cómo me baja la garrita Del Rex este Dice? Está muy bien Vamos Venga Venga Muy bien Tío es un crack La verdad es que estoy contento con él Estoy muy contento sobre todo Por haber conseguido mi objetivo Que es lo importante tíos Nos ha costado eh Ha sido al final complicado Pero conseguido tíos Está lo importante Mira mira Habéis visto Habéis visto como ha desaparecido Porque le he dado antes De que llegue a A crearse del todo Ha sido brutal eh ¿Lo habéis visto? Que guapo tío Vale Subimos por aquí Muchísimo Pony Muchísimo Pegaso por aquí Espera ahí Ya estamos en mi base Fijaros que es muy rápido realmente Este bicho No está nada mal de ágil Hay una Reaper ahí Corrupta Yo supongo que la Reaper corrupta Esa no tiene la debilidad Que tiene la Reaper Por partir en metal ¿Verdad? De todas maneras Ante la duda La voy a saludar Vamos a decirle hola A la Reaper esta Hola Adiós Ya está A tomar viento Me estoy quemando Por el ácido tíos Vale Vamos a meterle la poción esta Vamos a darle a evolucionar Yo creo que con esta poción Es la que se evoluciona infernal ¿No? Es igual que el dragón Creo que va a acabar igual Que el dragón este giga Creo que este giga Va a acabar igual que el dragón Pero bueno Vamos a probarlo Le metemos la poción Lo subimos Pulsamos la X ¡Ah! Sí señor Nuestro giga va a evolucionar Le voy a quitar la montura Le voy a quitar la montura Le voy a quitar la montura Que luego me quedo sin montura ¿Algo más que me tenga que llevar de aquí? ¿Ha sido urgente? Vale Esto y esto me lo llevo El equipo Las placas estas El inferno Mira Esta también me ha gustado Intenta llévarme todo lo que pueda Antes de que se pete ¿Sabes? Ah mira Por la carne me interesa Fijaos Voy a pillar carne Es muy triste Estoy farmeando carne De un dinero que va a desaparecer El chiste también me lo llevo Esto también me lo llevo Que tengo poco Y esta también me lo llevo Mira Esto también ¡A lo justo! Infernal Tío ¡Ah! Que pasada de giga Tío 30 ¿Cuánto tiene oro? 38 millones de vida ¡Quiero 38 millones de vida! ¡Oh! ¡Sí señor! ¡Vamos! Quiero pegarle a alguien ¡Ja, ja, ja! Quiero pegarle a alguien Quiero pegarle al primero que vea ¿Dónde está? Cierra la puerta Quiero que se cierre la puerta ya ¡Oh! Quiero serle a pegarle a alguien ¡Je, je, je, je! A ver Suéto Automatic Suéto Close Only Cerramos esta puerta ahora ¿Dónde va? 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 Vente para acá Ahí estamos ¡Vale! Es mucho más rápido ahora ¿Eh? Venga, vamos a ver cuánto Ahora pegarle igual De hecho, me han nerfado el Dino ¡Viva Minus! Viva Minus Bueno, pero tiene muchísima más vida ¿No? Así que técnicamente es mejor Se podría decir que técnicamente es mejor Además, ahora mete un debuff de fuego Creo, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Una araña de fuego? ¿En serio? ¿Elementa aracneo? Pues sí Pues sí Elementa aracneo ahora Vale ¡Uah! Es súper rápido esto Demasiado, ¿eh? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Uh! ¡Qué pasada! Vale, hay que pensar que esto ahora tiene que levearse entero otra vez Ya vida, no le vamos a subir nada Obviamente Esto ya en vida tiene ya Más que suficiente ¿Vale? Esto ya es brutal Oye, hay muchísimas arañas hoy aquí Antes no había tantas arañas Mira, mira, la cantidad de arañas que hay ahí ahora Es brutal, ¿eh? Mira, mira ¡Uah! Fijaos lo que estoy farmeando Cada arañita pequeña también de loot ¿Qué me estás contando? ¡Hola, chaval! Se han pasado 20 pueblos, ¿eh? Cada araña pequeña de loot es brutal Tengo pociones de experiencia ¿Más de alguna? Sí, tengo una Tengo varias, ¿eh? De hecho Me la cargo también Tengo pociones de experiencia aquí por un tubo Mira, mediana Pequeña Mediana Ahí estamos Metiendo experiencia por un tubo 53 nivelazos que tenemos Con 38 millones de vida Nada va a vida, ¿vale? Solamente todo le metemos en daño Oye, pues escala muy bien en daño, ¿eh? Ojo que está escalando súper bien en daño ¡Ojito! Las meto dos pociones grandes que tengo Cuidado que este bicho ¡1.700 de daño! ¡Oh! Esto va a ser la bomba ¿Dónde está el primero que va a cobrar? Aquí lo tenemos, mira Un robot tech 63.000 de hostias, ¿eh? Muy bien O sea, él tiene reducción Estamos pegando 83.000 a un dino normal Brutal ¡Eh, la bomba! Ahora metemos el de bus Fijaos, ¿eh? Ahí tenemos Metemos el de bus de fuego Fijaos el desangrado que hace Está muy bien Es una pasada ¡Guau! ¡Qué contento estoy! Pues payaso de giga 87.000 de hostias que llevamos Por fin, tío Conseguimos el giga Y por fin conseguimos ver estos numeritos ¡Sí, señor! ¡Qué pasada, tío! Brutal el día Vale, ahí tengo un weven ahí atrascado, ¿no? No, no es un weven Es un quexal Ese va a ir volando Ah, bueno, se ha quedado pillado Pues nada Aquí, experiencia gratis ¡Eh, no, no, no! Que se va, que se va Que se va mi quexal Adiós Experiencia gratis que se va Experiencia gratis se va Hombre, si no Si se queda ahí Genial Vosotros sabéis Si yo también lo sé Que este se va ahí Ah, no, pues mira Me está trolleando Le muerdo por aquí Le muerdo por aquí Y no me quiero No, no me quiero caer Se va a caer Que se va a caer Se cayó Ya está, se ha ido Para que sí que tenemos el yuty Este vamos a darle caña al yuty Este reduce daño, ¿eh? Este reduce bastante daño Igualmente, fijaos A un prime le pegamos de 64.000 O sea, aunque tienen La resistencia aumentada del prime Fijaos, le podemos bien, ¿eh? El rugido no hace nada, ¿verdad? El rugido no hace nada No, digo, a ver si el rugido tiene algo No, la C no hace nada Le equitan poco, ¿vale? Simplemente esto lo que hace ya es pegar Esto es un pega-pega Clic izquierdo Y a la pista Ya, ya que lo revés, ¿no? Sí Nos hagan buena más Y fijaos Se nota muchísimo Está muy bien, tíos Está muy bien Es un pedazo de bestia Tenemos una poción grande Y una poción mediana también Se la meto del tirón Vamos a gastar las pociones en este Que este nos compensa Que este le vea a tope Normalmente las pociones Es bueno sacarlo para los dinos Como el Wyvern Por ejemplo, lo de veneno Que hemos sacado Que para le vearlo es más complicado Pero hoy quiero probar este así, tío La verdad es que Estoy súper contento La verdad es que está genial Pues, tío La vamos a ir dejando aquí Con nuestro Wyvern, tío Ay, con nuestro Wyvern Con nuestro giganoto infernal, tío Ay, qué guay Lo hemos conseguido Después de tantísimo tiempo La verdad es que está genial Es una pedazo de bestia Obviamente en este mapa Esto no es seguro No significa que hemos roto el juego Este bicho es muy débil En comparación con lo que hay aquí Dentro del mod Y dentro de lo que es el mapa Está a 10 años luz Del máximo Pero la verdad es que Para nosotros Pues eso es un avance Y eso está genial, ¿no? Avanzar siempre es bueno Tengo que criar las hobbies Tengo que... En fin Tengo que hacer muchísimas cosas todavía Y muchísimo trabajo por delante Lo he dicho, tío Lo vamos a ir dejando aquí Espero que os haya gustado Espero que os haya parecido interesante Como siempre digo Suscribíos a mi canal Si os ha gustado Dejad cualquier comentario en los comentarios Y nos vemos en un próximo vídeo, tío Un saludo Y hasta la próxima